San Pedro Cotlán, comunidad que pertenece al municipio de Chila de la Sal, en el estado de Puebla. En este lugar se produce sal de forma natural, sin químicos ni conservadores. San Pedro Cotlán cuenta con un pozo de donde brota agua extremadamente salada. Esta construcción ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, la mayor parte del material es mármol. Lo que facilitó a los pobladores realizar el acceso, ya que lo único que tenían que hacer es calentar la piedra con leña y fuego para después enfriarla con agua y así tronar la piedra. Así fue que se creó esta cueva que conduce al pozo, donde brota el agua. En sus paredes puede observarse los minerales que se han ido formando a través de los años. En sus paredes puede observar el agua. En sus paredes puede observar el agua. Este es el pozo de donde se puede observar que está brotando el agua. Agua que posteriormente se almacena en tanques para después pasarlo a caja. Aguetes y contenedores donde se deja reposar para que el sol evapore el agua y así obtener la sal. Este proceso totalmente natural dura de 12 a 15 días.